Julián Llanos, veedor ciudadano. ¿Cuál es la función de la veeduría y qué fue lo que ocurrió con uno de los agentes de la Secretaría de Tránsito? Buenos días y bienvenido. Bueno, buenos días a Prensa Libre, a toda la audiencia de Prensa Libre y a la comunidad de Yopal. Nuevamente les contamos qué es la veeduría ciudadana. Las veedurías están amparadas por dos leyes estatutarias que son la ley 850 y la ley 1757, la cual nos autoriza a nosotros para hacer control social y político de todo lo que tenga que ver con dineros o recursos que se empleen de lo público, o sea, de nuestros impuestos. Entonces le hacemos control a la función pública, en este caso yo me especializo mucho en la parte de tránsito y policía. El día de hoy, más o menos a las 9 de la mañana, acá en la Carrera 20, con Octava, me encontraba desayunando. Yo no persiguo a nadie, simplemente estaba desayunando. Veo que en la esquina están haciendo un ejercicio de unos muchachos con uniforme de Secretaría de Tránsito, en donde al parecer son educadores viales. Veo que hay mimos que están haciendo un ejercicio nomás de chévere educativo. Continúo ahí con mi desayuno cuando de un momento a otro, el de siempre, el agente Vergara, el agente 05, llega en contravía en toda la esquina de la gobernación, parquea la moto en contravía, en curva y obstaculizando el cruce peatonal. Cosa en la cual de una vez me molesto porque el hombre llega siempre arrogante, todo esto, a espantar a los vehículos, a atarbanear a la gente y pues yo simplemente lo grabo y le hago la solicitud de que se parquee bien, de que se parquee bien, de que dé el ejemplo y el tipo atiende de manera grosera. Se me corta la transmisión del celular y aprovecha el hombre para huir y no puedo hacer el requerimiento que debía. Entonces nuevamente me dirijo acá, me dirijo acá con fin de sacar el chaleco para estar bien identificado, más por transparencia, para que si llega la policía, que es la costumbre de que ellos la llaman, me vean plenamente identificado y vuelvo nuevamente acá al centro con ganas de ubicar a los educadores viales para saber qué misión tienen estos muchachos, cuál es el ejercicio que están haciendo para grabar y decirle a la ciudadanía que ellos no son autoridad, pero son unas personas que están contratadas por la alcaldía posiblemente con una misión que es educar. Entonces la invitación es a que aprendamos a identificar a estos educadores viales y cojamos el mensaje que nos vayan a dar con respecto a la norma, pero tener en cuenta que tenemos que identificarlos plenamente y que ellos no son autoridad de tránsito para ordenar la detención de la marcha de un vehículo o en su defecto llamar de pronto un agente de tránsito para un procedimiento. Si ellos están para educar, es para educar y que tenemos que tener las puertas abiertas para el conocimiento que nos puedan brindar estos muchachos en materia de prevención vial, seguridad y educación vial. Menciona que uno de los agentes no lleva la placa, ¿a qué hace referencia? Ah bueno, nuevamente, el señor agente Vergara, el agente 05, muy conocido por atropellar a la ciudadanía, ejerciendo funciones como agente de tránsito sin portar los documentos en regla, muy conocido por inventarse falsos positivos en los procedimientos, por atarbanearme, lo encuentro nuevamente sin placa, sin carnet, se niega a identificarse a una veeduría. Cuando llego acá, nos encontramos, de pronto puedes hacer un panedito, estamos acá enfrente a la DIAN, en la zona bancaria, en la zona bancaria me encuentro este punto en donde estaba cuadrada la camioneta blanca y todo lo que es este alrededor, que normalmente los agentes de tránsito no dejan que la gente se parquee y el que se parquea acá se va con su comparendo o se va inmovilizado. Y me encuentro con que la grúa está parqueada acá y las motos de ellos. Me atiende de una manera muy decente, muy cortés, muy profesional, un agente, Alexander Vega creo que es el nombre, quien portaba totalmente bien el uniforme, con su placa, con su carnet, se identifica plenamente, inclusive tenía un accesorio adicional que casi no se ve en Colombia y es una Odicam, que eso debería ser un requisito obligatorio, tanto para las autoridades de tránsito como para las de policía, para que haya total transparencia en cualquier tipo de procedimiento que haya. Me atiende muy bien y debatimos un poquito el tema de la norma del artículo 76 sobre la forma de parquearse y él nos recuerda que esta zona es de bancos, es una zona bancaria y en el artículo 76 está prohibido parquearse en estos lugares. Pues como tal la norma no nos especifica que la zona bancaria, pero sí nos dice que son las de alto riesgo, que es alto riesgo y por seguridad, precisamente porque hay flujo de dinero o de estas cosas, que un trancón también se puede prestar para que le hagan un atentado a una persona y les quede fácil la huida. Hay varios factores por los cuales no se debe parquear en estos sitios, pero yo les recuerdo a ellos que el artículo 1 del código de tránsito los obliga a ellos también a cumplir la norma y si ellos le exigen a la ciudadanía que no se parqueen en estos lugares, pues ellos tampoco deben hacerlo. Es la primera vez que sucede este tipo de inconvenientes con este agente y ¿qué le ha dicho, qué comunicado le ha brindado en este caso Secretaría de Tránsito? Bueno, la Secretaría de Tránsito es permisiva, yo ya ahorita creo que voy a poner un nuevo eslogan o nombre para esta Secretaría que es la Secretaría de Atropellos y Movilizaciones, Retenes y Violación al Debido Proceso. Eso es lo que parece esta Secretaría al Servicio del SETI. En febrero cuando sorprendía a la gente Vergara sin SOAT, el agente de tránsito, el agente no sino el secretario de tránsito, un señor de nombre Orlando Cruz, quien no le ha dado la cara a la veeduría, solo di fama de la veeduría y evade sus funciones como segundo o tercero o tercera autoridad de tránsito después del alcalde. Este señor dice que iban a realizar un disciplinario en contra de este agente de tránsito, lo anunció en febrero, ya los tiempos para un disciplinario ya se vencieron, entonces vamos a empezar a que entre en materia de investigación si este señor sí pasó este disciplinario, si han actuado, las denuncias son de conocimiento público, los mismos medios que los entrevistan a ellos han mostrado los atropellos que ha hecho este agente de tránsito cuando se me inventó a mí un procedimiento y me atarbaneó totalmente, se me quitó la moto, haciéndome perder elementos costosos de mi moto, lo cual, mírelo, ese es el agente, ese es el agente, lo cual ya oficia la secretaría de tránsito para que respondan y no nos han dado respuesta aún. Entonces vemos que él se baja a Campante, ahí nos damos cuenta, se baja a Campante, en donde le prohíben a la gente parquear y este es el sitio tal vez de descanso o relax, esto se presta para muchas situaciones, la verdad dudamos de que este señor sea una persona capacitada para ejercer ese cargo, vamos a seguir investigando la hoja de vida, ya yo le solicité con pulsa de copias de manera penal, de manera penal para este señor por los actos arbitrarios e injustos, por abuso de la función pública, por falsedad en documento público, entonces vamos a ver, la justicia es lenta pero actúa y el ejemplo más claro que las personas que me siguen lo pueden ver en el video, la forma tan cortés como atendió hoy la solicitud el agente Vega y bueno si quieres vamos a apreciar en este momento lo que está pasando, lo que está pasando ya van a requerir el vehículo de allá pero ellos se parquean en el lugar en donde no es permitido, en donde no es permitido pero si le exigen a la ciudadanía que cumpla la norma. En este caso ¿qué llamado le hace usted como tal pues al jefe o a la secretaria de tránsito en cuanto a este agente? Pues primero que todo le haría un llamado al alcalde que es la primera autoridad de tránsito por segundo al secretario de tránsito le hago nuevamente el llamado a la mesa de trabajo a la creación de la mesa de trabajo en donde intervengan la comunidad en general, los conductores en general todos somos actores viales para poder mitigar un poquito el tema de accidentalidad podernos educar mejor ¿qué pasa con el Pimur? que no hay zonas de parqueo no hay zonas de parqueo para discapacitados no tenemos rutas escolares para los niños los semáforos están mal programados están mal programados como educamos también a la parte de los mensajeros como de pronto le abrimos un espacio a los muchachos que ejercen la actividad deportiva del STUN en las motos en las motos para que ellos tengan un espacio para poder recrearse mira en este momento mira ese conductor allá sin casco y va a pasar por todas las narices de los agentes de tránsito y no pasa nada son selectivos para las infracciones se sabe que acá en el centro se presume que acá en el centro tienen cuotas de inmovilizaciones porque hemos visto una y dos grúas parqueadas en distintos puntos en donde le prohíben a la gente parquear y las tienen disponibles para recoger o sea ellos no los tienen para regular el tráfico sino únicamente para sancionar y no para educar por haber se haм